En la época de oro de los amigos de México, bailamos y recordamos. Vamos a bailar, señoras y señores de las melodías, al estilo y al sabor de Tepito, señor Bencamo, Bencamo de... Tepito, señor Bencamo, 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 Bencamo. ¿Quién es? 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 Ya llega el escenario. Ah, sí. ¡Quién es la familia de Nunes, ¿verdad? ¡No te mangas de Sama Salsa! ¡Ánimo! ¡Quién es Chavo! ¡Ánimo! ¡Bácanoro! ¡Gracias! 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 Y a la presencia del Maestro ¡Dito Pérez! ¡Aguysate la placería de ese elenco! ¡Vamos, señores! Porque ser mexicano es un orgullo, pero ser de territorio es un gol de Dios. ¡Bájate! ¡Vamos, diciendo mañana la máquina! ¡Gallar a las chihuahuas! ¡Bajamos el sol para las chihuahuas hoy! ¡Bajamos el sol para las chihuahuas! ¡Bajamos el sol para las chihuahuas! ¡Bajamos el sol para las chihuahuas! ¡Exhalo! ¡Marina! ¡Henry! ¡Échame la mano! ¡Marina! ¡Amarina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Viva! 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 ¡En el detalle podemos un amor! ¡Que gire! 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 ¡Que gire!